El IDEX comienza la semana con una caída del 0,23% que eso sí le permite mantenerse en el nivel de los 9.600 puntos. El selectivo español se ha visto presionado por las caídas en la mayoría de entidades financieras después de que Credit Suisse haya presentado un informe en el que ha rebajado el precio objetivo de gran parte de las entidades españolas. Aún así ha conseguido paliar estos números rojos gracias a Telefónica que ha sido el valor más alcista de la sesión con un repunte del 2% ante el interés de un holding latinoamericano en el negocio que tiene la compañía allí en Latinoamérica. Dentro del ámbito empresarial también hay que hablar de OHL que se ha disparado un 6% y continúa con su rally alcista desde que comenzó el año. Se ha revalorizado casi un 40% a la espera de noticias para conocer si finalmente entra o no la familia mexicana Amodio en el capital de la compañía. En otros mercados el barril de Bren cotiza al alza y se paga a 65 dólares mientras que el euro se cambia por un dólar con 10 censavos. Así comienza una semana en la que habrá que estar muy pendientes de este jueves cuando Bank Inter presenta sus resultados y también ese mismo día el Banco Central Europeo tendrá su reunión de este mes de enero. Pueden seguir informados en bolsamania.com